El secretario del Interior, Adi Romero, dio a conocer el incremento del pie de fuerza y el regreso de la Unipol a la ciudad. Esto luego de una reunión que sostuvo la semana anterior el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Belhash, en Bogotá, con el ministro del Interior, Alfonso Prada. Encuentro al que el alcalde arribó con dos peticiones precisas, con aras a mejorar la seguridad en el distrito. Él fue a dos cosas. Uno, a pedir el incremento del pie de fuerza y dos, a solicitar que nos devolvieran esa unidad antiterrorismo llamada Unipol. Y bueno, surtió el efecto toda vez que en la visita que hizo el nuevo comandante de la Policía Nacional, se comprometió a devolverle a Barranca Bermeja dicha unidad. Romero mencionó los operativos y resultados de la muy mencionada por estos días Unidad Especial de la Policía, así como la sensación de seguridad que, según él, estas unidades brindan a la comunidad. Una serie de trabajos de manera articulada con el grupo de inteligencia. De hecho, esta unidad era muy discreta. Solamente salía a realizar como tal los diferentes allanamientos, las diferentes capturas. También se implementaron unos puestos de control en las zonas más críticas de la ciudad. De tal manera que sí venía realizando un buen trabajo en la ciudad. El secretario del Interior también habló de una posible medida en materia de seguridad, como lo es la militarización de la ciudad. Una situación que solamente el presidente de la República como tal puede autorizar. La asistencia militar es salir a las calles precisamente, militarizar la ciudad, para brindarle el apoyo precisamente a la policía, quien en estos momentos, a pesar de sus grandes esfuerzos, pues no da abasto con todas las situaciones que se presentan en nuestra ciudad. Finalmente, los habitantes del distrito esperan que estas medidas, sumada a la cooperación de la comunidad, puedan bajar los índices violentos por los que atraviesa Barranca Bermeja.